Aleluya, abre el cielo Señor Madre, quiero estar en tu presencia De todo lleno estoy menos de ti Señor realmente quiero ver tu gloria Que el fuego del cielo caiga en mi Hoy es mi pasión sentir y el hambre eterno Sabes que te anhelo a ti No más barreras, quites las tinieblas Rompe este duro corazón Oye mi clamor Abre el cielo hoy Aleluya, muchos te llaman por los cielos abiertos Hoy por todas partes siento el llamado Que pronto podré ver tu reino aquí Escúchenos Señor Puedes escucharnos desesperados Es un clamor de nuestro corazón Hoy es mi pasión sentir y el hambre eterno Sabes que te anhelo a ti No más barreras, quites las tinieblas Rompe este duro corazón Rompe este duro corazón Oye mi clamor Abre el cielo hoy Por nuestra tierra, por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestra raza Anhelamos Señor ver los cielos abiertos Los vientos de tu ayudamiento Los vientos de tu ayudamiento Soplando sobre toda nación Señor realmente quiero ver tu gloria Que el fuego del cielo caiga en mi Señor realmente quiero ver tu gloria Señor realmente quiero ver tu gloria Que el fuego del cielo caiga en mi Que el fuego del cielo caiga en mi Puedes mi pasión sentir y el hambre eterno en mi Sabes que te anhelo a ti No más barreras, quites las tinieblas Rompe este duro corazón Y oye mi clamor ¡Vamos, seguidse fuerte! Abre el cielo hoy Abre el cielo hoy Abre el cielo hoy Señor Abre el cielo hoy Abra el cielo hoy, abra el cielo hoy Señor Sí, abra el cielo hoy Abra el cielo, abra el cielo, abra el cielo, abra el cielo, abra el cielo hoy Aleluya Oh Señor abre el cielo, abre el cielo